Un encuentro como y con BIRS, que es algo recurrente en el tiempo, pues nosotros estamos encantados de poder acogerlo aquí en la escuela. En la escuela cogemos la primera parte, la DICOM, la parte de BIRS, es un poco de después, la hacemos en otra parte. Yo, nada más, voy a presentaros las personas que hoy están, Javier Martín, que seguramente conocéis todos, como Logic, y es la persona que va a hablar, y Sandra Sotero, que nos va a hablar de la aplicación que ellos desarrollan, y por mi parte nada más, porque no habéis venido a escuchar a mí, ni muchísimo menos, sino a todas estas personas que son mucho más interesantes que todo lo que os pueda contar yo. Muchísimas gracias por venir y estáis en vuestra casa. Bueno, voy a ser muy rapidito. Yo soy José Carlos Cortizo, director de marketing de BrainSense y uno de los organizadores de DICOM BIRS, y quería solo contar un par de cosas que nos parecen relevantes. Por un lado, justo a finales de este mes cumplimos un año de evento, entonces estamos muy contentos de haber llegado a este punto, de haber generado una comunidad de casi 300 personas que están inscritas al Meetup, por lo tanto, gente que en algún momento ha acudido a este evento. Había más de 100 apuntados registrados a este evento, lo cual es un número que indica que cada vez hay más interés. Y bueno, también dar las gracias a toda la gente que permite que este evento sea posible. Por un lado, EOI, que nos ha dado, nos acoge en esta edición aquí, en este fantástico auditorio, la gente de E-Commerce News, que es nuestro medio oficial del evento, a los ponentes por estar aquí, y bueno, y a todos vosotros por venir. Un poco la dinámica del evento es rápida, siempre se presenta un proyecto joven, en este caso hoy tenemos a Sandra Sotelo, que es de Wishbook, y nos va a presentar en 15 minutos Wishbook, y luego también podéis hacer vuestros comentarios. La idea es un poco luego, al ser proyecto joven, que al acabar el evento, también en la parte de networking le podamos dar ideas o hacer comentarios, y luego tenemos a Javier Martín, que seguramente es la persona que más puede aportarnos en lo que va a venir a hablar hoy, que es social media para tiendas online. Y sin más dilación, pues nada, os dejo con Sandra, y que nos va a presentar ese proyectazo que es Wishbook. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a todos por venir. Como decía, mi nombre es Sandra Sotelo, soy directora de Wishbook, y tengo una pequeña participación también, con lo cual mi implicación en el proyecto... Mi implicación en el proyecto es absoluta, perdonad el tema del micrófono. Luego hay un momento en el que me conecto a internet y me veréis sentada en la mesa, hablaré más alto, si no me escucháis, pues me lo decís y subo el tono de voz. Bueno, hoy os vengo a hablar de Wishbook. Wishbook es una startup completamente de capital español, es una spin-off de una agencia que se llama Flash2Flash, que lleva más de diez años ya de recorrido, y principalmente se dedica al desarrollo de proyectos de e-commerce y de aplicaciones de mobile. También tiene una parte de BTL off. No os voy a poner mucho en antecedentes ni contaros sobre el sector, porque también para eso ha venido Javier y él mejor que yo os explicara cómo derivar del social media en negocio a e-commerce, pero sí que me gustaría contaros muy brevemente de dónde surgió Wishbook. Como os he dicho, es una spin-off de una agencia ya existente y surgió a raíz de una oportunidad que encontramos con uno de nuestros clientes. Teníamos un cliente, un retailer muy importante en el sector online y offline español, bueno, que opera en España, no es español, que le llamamos la estrategia, parte de la estrategia en redes sociales. Entonces, esta idea surgió ya hace dos años y medio, tres, porque tenían una necesidad, se vivía un momento en el que todas las marcas estaban volcadas en conseguir fans, todas tenían una carrera de ver quién es el más popular y el que tiene la comunidad de fans más grande, y no se sabía muy bien cómo, al final, derivar de esos fans al e-commerce y viceversa, del e-commerce a fans. No se sabía muy bien cómo encontrar, y yo creo que a día de hoy todavía es un reto, la bidireccionalidad entre, al final, tengo un montón de fans y quiero convertir en ventas. Entonces, surgió la oportunidad de crear una aplicación para este e-commerce en el que la gente se creara su lista de deseos, añadiendo la típica wishlist que siempre ha estado en Amazon o en el corte inglés, en cualquiera de los e-commerce, en la que yo voy añadiendo los productos que me gustan, pero se quedan en un lugar estanco dentro de mi área de usuario de ese e-commerce. No son nada sociales, ni los puedo compartir, ni puedo hacer absolutamente nada. Entonces, dijimos, vamos a crear esa wishlist dentro de una aplicación en Facebook, cuando yo me añado un producto, se queda dentro de Facebook y yo tengo acceso siempre que quiera. A raíz de ahí, desarrollamos todo este proyecto, además lo podías compartir con tus amigos y nos dimos cuenta de determinados inputs que eran muy claros, y era que la tasa de conversión era mucho más alta y que al final sí que se había producido esa conversión que todos estábamos buscando. Y llegamos a un punto en el que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Este paquete que hemos creado lo vendemos a todos los e-commerce, le ponemos un lazo y lo vamos vendiendo, o desarrollamos un proyecto y dijimos, vamos a apostar por ello porque vimos muy claro que sí que había un nicho. Y además teníamos una cosa también muy clara y es que tus deseos no están limitados, o sea, yo me hago mi lista de deseos en Amazon, mañana voy al corte inglés, me la hago en el corte inglés y al final si yo soy aficionada al manga, pues me puedo añadir un cómic de un e-commerce de manga de Japón y no tengo 27 listas de deseos diferentes. Entonces dijimos, vamos a crear un entorno en el que el usuario pueda crear su lista de deseos desde cualquier e-commerce del mundo y aparte con el componente social de estar en Facebook, que es donde están mis amigos, y poderlo compartir con ellos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, surgió el envión de Wixbook, lanzamos una primera versión que nosotros llamamos Alfa, porque no era Nibeta, en diciembre del 2011 y la tuvimos en marcha dos meses. En esos dos meses nos dimos cuenta que había muchas cosas de concepto de base que no estaban bien concebidas y decidimos, con esos dos meses de testing ya nos dimos cuenta que por el camino que íbamos no íbamos bien. Paramos máquinas, lo tiramos abajo, lo dejamos online, pero no hicimos nada más y desarrollamos la versión tal cual la veis ahora y la sacamos en julio de este año, o sea que tenemos más o menos unos seis meses de vida. ¿Qué es Wixbook? Bueno, pues nosotros al final sabemos que detrás siempre se habla de los influencers, de los curators y todo esto, pero una cosa es clara y es que nosotros compramos una cosa siempre detrás de cada compra hay una historia. Detrás de cada compra hay una relación, una recomendación, una historia. Yo siempre tengo una motivación para comprar algo o bien que algo me ha gustado en ese momento y mi compra es impulsiva o algo mucho más emocional por detrás. Para que lo entendamos, nosotros ponemos un ejemplo de la mano de un usuario, de cualquier usuario que está navegando hoy en día en redes sociales. Por ejemplo, Marta y Ana, que son dos amigas que lo que nosotros sabemos, lo que vemos en redes sociales es que en el verano de 2010 se van juntas de viaje a París. Como todos hacemos, cada vez que nos vamos de viaje compartimos nuestra experiencia en redes sociales, en este caso en Facebook. Subimos fotos del lugar en el que estamos, ponemos comentarios de lo que hemos comido y hacemos fotos al escaparate o al shopping que hemos hecho en París. Desde aquí nos damos un salto en el tiempo y nos vamos a mayo del 2011. Nuestra experiencia en redes sociales con respecto a Ana y Marta se había quedado en ese momento que hicieron un viaje en 2010. Nosotros como marca podemos llegar a ver esto, pero poco más. En mayo de 2012, eso tiene una repercusión, que es que Ana inaugura su propia tienda. Entonces, son dos paquetitos estancos que uno es un viaje y otro Ana inaugura su tienda, pero no vemos la relación real entre una cosa y otra. Entonces, Ana recibe felicitaciones en Facebook y el resto de sus amigos se quedan en ese punto. Pero Marta, que es la que viajó con Ana a París, tiene un regalo muy especial para Ana para celebrar que Ana abre esa tienda y es una camiseta de Keep Paris Burning, que es un símbolo que solo entre ellas dos son las únicas que lo entienden, un símbolo de donde comenzó todo. ¿Y por qué? Porque Marta y Ana eran amigas desde el primer año de universidad, a las dos les apasiona la moda, siempre van juntas de shopping, su sueño era ir juntas a la capital de la moda y lo hicieron realidad para celebrar que ambas se inauguraban, o sea, perdón, se graduaban en diseño de moda. De Shopping por París fue cuando Ana decide que va a abrir su propia tienda de moda para dar a conocer sus diseños y vender directamente sus diseños. Todo esto, que es la experiencia real, es lo que nosotros hemos querido trasladar a Wixbook. Al final, lo hemos hecho dentro de Facebook porque es la red por excelencia donde se dan las relaciones sociales y para nosotros el social commerce va mucho más allá de abrir mi tienda dentro de Facebook, sino va a explotar todas esas relaciones o toda esa información que hay detrás de la relación entre dos amigos de Facebook, porque yo puedo ser amigo de todos vosotros en Facebook, pero con uno he sido al cole, con otro he estudiado, con otros comparto hobbies, al final sí que hay diferentes grados, digamos, de amistad o de relación y eso es lo que nosotros queremos potenciar al máximo y dárselo a los retailers. Entonces, al final, ¿qué es Wixbook? Ana y Marta tienen una relación, son amigas en Facebook y, como sabéis, Ana inaugura nuestra tienda. A Marta le llega una alarma de que es el día de la inauguración de la tienda de Ana. Madre mía, ¿qué le compro? Entra en su Wixbook, que ahora veremos qué es la aplicación de Wixbook, y ve que Ana, entre otras cosas, en su lista de deseos, tiene esa camiseta. Entonces, Marta dice, perfecto, es la camiseta que simboliza, solo yo sabría por qué le voy a regalar esta camiseta. O sea, mejor regalo que este no puede haber, ¿no? Además, ella me está diciendo que lo quiere. Ha venido la luz. Entonces, bueno, accede a su Wixbook, ve que quiere esta camiseta y decide que la va a comprar. Accede al e-commerce desde Wixbook porque Ana subió esa camiseta desde el e-commerce que fuera y, además, si la compra a través de Wixbook, obtiene un descuento del 20%. Entonces, el día de la inauguración de la tienda de Ana, esa es Ana, esa es Marta, perdón, llega y le da la camiseta a Ana y Ana, obviamente, está encantada porque ha acertado con el regalo, ¿no? Entonces, sacar el máximo partido a las relaciones y recomendaciones sociales surgidos de los social media es lo que en Wixbook denominamos social commerce, no, smart social commerce. Social commerce basado en el vínculo de los usuarios y sus intereses. Entonces, Wixbook es una plataforma en la que intentamos dar traslado a todo esto, ¿no? Y lo hemos hecho de una forma muy visual que al final, Wixbook es la forma o la plataforma de compartir tus gustos y tus intereses, de descubrir, compartir y conseguir lo que quieres a través de una aplicación en Facebook. Estamos completamente integrados en Facebook. De hecho, hasta hace más o menos un mes a Wixbook se accedía solo a través de Facebook pero desde hace un mes también hemos sacado un .com. El connect sigue siendo vía Facebook con lo cual nos aprovechamos de todos los datos del usuario del Open Graph y lo tenemos completamente integrado. Y ahora me gustaría mostraros la plataforma y si vosotros, los que todos tenéis conexión o los que tengáis tablet, si accedéis, lo primero que veréis será esto, conéctate a través de Facebook, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Si no me escucháis, lo decís, aunque creo que no he estado muy cerca del micrófono en ningún momento. Ah, vale, mucho mejor. Lo que pasa es que para navegar creo que va a estar complicado. Vale. Tengo hasta azafato. Bueno, esto es Wixbook. Yo obviamente ya estoy conectada. ¿Cómo accedemos a Wixbook? Pues, como os decía, Wixbook.com o desde Facebook en mi menú de aplicaciones, aquí tengo Wixbook o si lo busco en el buscador normalmente accedería a Wixbook igual. Si accedo desde aquí, pues, como todos seguramente hayáis usado alguna aplicación, al final estoy navegando dentro del entorno de aplicaciones que me permite Facebook y si accedo desde el .com, pues, veo bastante más, pero al final, si os dais cuenta, es exactamente lo mismo. Veo exactamente lo mismo en un entorno o en otro. Lo que haga en el .com se ve trasladado dentro de Facebook. ¿Qué es lo que veo en Wixbook? Cuando yo me registro en Wixbook, mostramos una parte de intereses al usuario y le decimos ¿qué quieres ver? ¿Qué artículos te gustaría descubrir? Moda, tendencias, tecnología, lo que sea. Entonces, cada muro, seguramente si vosotros os registréis ahora en Wixbook, no tenga nada que ver lo que veis con respecto a lo que veo yo. ¿Por qué? Porque yo veo un muro que se compone de mis amigos de Facebook que usan Wixbook, los artículos que ellos han ido subiendo, de los artículos que he ido subiendo yo, de las categorías que he dicho que me interesa ver y de las tiendas porque puedo también seguir alguna tienda. Esto es una diferencia que otras plataformas de social discover no tienen. Entonces, yo voy viendo por ejemplo lo que ha añadido esta usuaria que yo la sigo o es mi amiga dentro de Wixbook. ¿Cómo puedo crear mi lista de deseos yo dentro de Wixbook? Es muy sencillo. Solo tengo, de hecho, este no es mi ordenador y yo ya me he instalado un botón directamente arrastrándolo desde aquí, arrastrando a la barra, ya me he creado un botón de capturador de producto. Entonces, yo por ejemplo, he hecho el trabajo ya y me he abierto algunas páginas para no tener que estar navegando. Entonces, por ejemplo, yo quiero capturar este reloj de Tommy porque me gusta y quiero añadirlo a mi lista dentro de Wixbook. Yo puedo crearme, personalizarme listas, de cumpleaños, de Navidad, de boda, de lo que se nos ocurra. Entonces, yo quiero meterme este reloj dentro de mi lista de cumpleaños, pues simplemente doy al botón Wixbook. Lo que hacemos es parsear la página, o sea, ver todo el contenido que tiene la página del e-commerce y capturamos directamente las imágenes. Como veis ahí, pues por ejemplo, sería este. Selecciono la categoría, pero nada, pues que no va muy bien. Me abre una nueva ventana y ahí me abriría Wixbook. No hace falta que yo obviamente esté logueada dentro de Facebook ni dentro de Wixbook en ese momento para que yo pueda ir capturando productos. Lo que hacemos es abrir una nueva ventana, si no estás logueado, pues te pido que te conectes y directamente el producto ya se ha quedado añadido. Ahí lo veis, añadido por mí en este caso y aquí tendría en todos mis artículos eso o en mis listas de artículos, lo podría clasificar y meter dentro de la lista de cumpleaños. Esa es una de las formas. La otra forma muy sencilla porque aquí nos hemos dado cuenta que la cultura de los bookmark y capturadores en España nos está costando un poquito más entonces hemos añadido también la parte de copiar y pegar URL que eso lo entendemos todos y luego lo que estamos haciendo también es llegar a acuerdos directos con diferentes e-commerce luego si queréis me preguntáis algo más sobre esto para que integren nuestro botón dentro de sus fichas. Nos sentimos muy orgullosos de tener ya e-commerce importantes si entráis cualquiera ahora mismo en corte inglés en todas las fichas de producto fichas finales de producto está el botón de wishbook integrado este es el botón de wishbook como veis no está ni siquiera en la parte de social sino que tenemos un espacio preferencial y desde aquí si yo quiero añadir este producto pues lo mismo este producto lo quiero lo recomiendo pongo el comentario que sea si quiero ponerlo obviamente y en el corte inglés lo que tenemos hecho es que directamente se meta que no abre una nueva pestaña ese producto ya se ha añadido si yo ahora me voy a wishbook y refresco veremos que está añadido también el portátil y la última forma de añadir artículos a mi lista de deseos y estamos viendo en estadísticas que se usa muchísimo es desde dentro de la plataforma yo siempre hago la misma pregunta y es si a nosotros nos dijeran dime cinco cosas que quieres que te regalen pues a lo mejor dudamos una o dos las tenemos claras pero el resto es como ir de escaparates vas de escaparates y dices anda pues esto lo quiero pues en wishbook pasa exactamente lo mismo tú vas navegando vas descubriendo y vas añadiendo las cosas que te van gustando el diseño es diseño grid este diseño se lo debemos todos como bien sabéis gracias a pinterest y no solo eso sino un poco la forma de navegar antes todos nos metíamos a buscar cosas ahora navegamos en muchos sitios a descubrir cosas la parte de discover la tenemos bastante desarrollada también más cosas que contaros pues por ejemplo más cosas que hacemos una de las vías que os decía una de las preocupaciones que tenían los e-commerce es ahora como traslado todos los fans que tengo hacia ventas sin meter el producto directamente en la fanpage sin ser demasiado agresivo en la fanpage lo que hacemos nosotros es integrar dentro de los e-commerce que nos lo pidan dentro de sus fanpage su página dentro de Wixbook lo que hacemos es simplemente en una de las tab metemos un e-frame de lo que pasa con respecto a Darty en este caso dentro de Wixbook es decir en Wixbook ahora mismo tenemos 575 artículos de Darty y a la tienda de Darty la siguen 111 personas entonces lo que hacemos es toda la actividad que exista dentro de Wixbook en Darty la vamos metiendo aquí pues como veis por ejemplo este producto por ejemplo que es un aspirador lo quieren 629 personas es decir hay 629 usuarios de Wixbook que han añadido este producto a alguna de sus listas de deseos al final si yo me voy aquí dentro de la parte de tiendas y busco Darty vería exactamente lo mismo que estoy viendo en la tienda de Darty lo único que hacemos es personalizarles la cabecera ¿qué pasa cuando un artículo entra dentro de Wixbook? yo por ejemplo este reloj que acabo de añadir de media lo quieren 4 personas más o sea lo que estamos haciendo al final es viralizar los productos de un e-commerce dentro de una plataforma que es completamente unbranded porque si que teníamos muy claro que al final lo importante es el producto al final cada vez que yo añado un producto se va a publicar en mi muro se va a decir Sandra quiere este reloj de Tommy Hilfiger y lo importante para mis amigos es que yo quiero ese reloj no que el reloj es Tommy Hilfiger podía ser Tommy o podía ser otro producto entonces cada vez que pasa eso cada vez que un producto entra en la plataforma de media se viraliza 4 veces ese aspirador por ejemplo pues 629 hay otras cosas que una vez pero de media 4 veces ¿vale? de tal forma al final ¿en qué se traduce esto? en que si mañana es el cumpleaños de vamos a ver es el cumpleaños para ponerlo fácil es el cumpleaños de esta chica a mí me llegará una alerta por mail que me dirá hoy es el cumpleaños de en este caso Mar y Mar tiene en su wishbook 3 artículos y ya me lo muestro en el mail que nosotros le mandamos al usuario ya me lo muestra entonces yo me meto por ejemplo cosas que le gustan a este caso mira ella tiene una lista hecha de cumpleaños esta lista se la ha creado se la ha creado ella yo quiero regalarle a a Mar esta barra de labios directamente le doy a comprar y me lleva exactamente a la ficha de producto desde la que Mar ha añadido el producto o desde el que el primer usuario que subió a wishbook ese producto exactamente desde la url que lo subió con lo cual en wishbook no hacemos ninguna transacción solo derivamos tráfico cualificado a los e-commerce y modestamente pensamos que es un tráfico muy cualificado porque es un tráfico muy emocional es decir yo te estoy diciendo que es el cumpleaños de Mar y que Mar quiere este pintalabios esto nos lleva a que la tasa de conversión luego os enseñaré tres inputs de datos suele ser muy superior hablamos de doblar la tasa de conversión de otras fuentes de tráfico es decir de un banner que tú puedas poner incluso de los banners de retargeting al final doblamos esa tasa de conversión porque estoy diciendo claramente oye si le compras esto a Mar es lo que Mar quiere igualmente hay una parte mucho de regalo a otros usuarios y una parte muy alta de autorregalos o sea yo me añado las cosas que me gustan y luego me las compro yo más cosas que están fomentando que la conversión sea así bueno hemos añadido una parte de deals aquí lo tenéis una parte bueno ahora lo hemos llamado rebajas porque estamos en periodo de rebajas pero realmente son descuentos lo que marcamos a los usuarios el producto el precio del producto y el descuento al que lo pueden obtener también tenemos ficha de producto en el que damos más información todo esto lo capturamos directamente desde los e-commerce entonces al final este producto cuesta 31,24 y está ahora 38% de descuento si accedemos igualmente accedemos a ese producto ahí lo tenéis me lo ha puesto en libras pero costaba el precio que hemos puesto con el descuento esto está haciendo que traccionemos mucho más lo que estamos trabajando con las marcas es que nos den códigos exclusivos descuentos promociones para nuestros usuarios porque como veíamos en el ejemplo de Marta y Ana uno de los retos que tiene Wixbook hoy es que si yo veo que Ana quiere un pintalabios de Clinique o si quiero que era de Clinique que lo compre a través de Wixbook que no se vaya al corte inglés que pasa por la calle y diga anda marquería un pintalabios entrar entonces para eso es muy importante que haya un adicional al usuario para que compre ese producto a través de Wixbook cosas por ejemplo que ya hemos empezado a hacer para que lo podáis ver por ejemplo es esto tenemos una promoción activa ahora con Darty con Ifrocher en lo que nos han dado un código exclusivo para Wixbook en este caso es Wix 2013 o Wixbook en el caso de Darty y los usuarios directamente seleccionaron los artículos que querían recibir con descuento y yo les decía hay un Microsite que entre 20 productos tienen que seleccionar los tres con los que quieran tener un descuento seleccionan tres se añaden a su Wixbook y directamente les mandamos un mail para que compren esos mismos productos con este código descuento entonces bueno ya habéis visto por encima la plataforma no tenemos mucho tiempo no me quiero enrollar mucho más espero que que más o menos os haya quedado os hagáis una idea de que es lo que hacemos si alguno luego tiene interés le puedo pasar la presentación sin ningún problema y bueno desde Wixbook al final que puedes hacer descubrir las últimas novedades a través de notificaciones mandamos muchos push al usuario es decir si uno de mis amigos por ejemplo se une a Wixbook pues yo te mando un mail diciendo tu amigo Carlos se ha unido a Wixbook y tiene estos tres artículos si alguno de tus amigos añade uno de tus productos o comenta uno de tus productos también te mandamos una notificación ¿qué más podemos hacer? buscar artículos de las categorías o del interés que tú quieras acceder a los cumpleaños de tus amigos también es muy curioso porque hay mucha gente que se mete todos los días en Wixbook porque como Facebook ahora tiene los cumpleaños como por ahí escondidos y en Wixbook tiene un espacio preferencial pues hay gente que solo se mete para esa parte desea recomendar o indicar que te gusta un artículo hay una cosa que hemos sacado recientemente que son acuerdos con bloggers hemos creado un widget se lo voy a enseñar hemos creado un widget para blogueras porque nos hemos dado cuenta que las usuarias que más usaban Wixbook al final digo usuarias porque son mujeres y las categorías de las que más productos se suben son de moda belleza tendencias tecnología hogar y demás y ya han pasado la barrera de me hago mi lista de deseos lo que están haciendo es una competición para ver quien descubre el artículo más cool en todos los e-commerce entonces ahí tenemos usuarias que tienen 5.000 productos subidos a Wixbook que dicen bueno los 5.000 no los querrás entonces porque han entrado en mira yo he descubierto esto que es muy chulo entonces a raíz de ahí nos dimos cuenta que una de nuestras fuentes principales de tráfico y de captación de usuarios era la red de bloggers entonces hemos sacado un widget para blogueras aquí lo veis obtener widget para tu web y hemos creado una sección de Wixblogger tenemos ahora mismo unas 200 bloggers colaboradoras que tienen integrados ya un widget en su página para que veáis un ejemplo hay de todo hay blogueras no discriminamos hay blogueras que tienen mucho tráfico y otras pues que están empezando lo he hecho al azar por ejemplo esta usuaria ahí lo tenéis esta usuaria pues fijaros como tiene el blog pero para que veáis ahí tiene ella su Wixbook y lo que ha hecho es añadirse su widget y cada vez que ella añade un producto este widget se actualiza automáticamente entonces al final ellas lo que suelen hacer por ejemplo tenemos una bloguera que su blog es la vida en rojo que sube looks en rojo entonces una vez a la semana añade 5 artículos a su Wixbook y directamente se actualizan en su widget entonces pone look de la semana y tiene ahí su propuesta para sus usuarias vale ya terminamos bueno resumen de cosas que se pueden hacer vale que ya más o menos os he contado todo pero bueno aquí hay un resumen y cómo añadir artículos igualmente las tres formas que tenemos de añadir artículos y dónde estamos hoy que seguramente que si no lo pongo me lo hubierais preguntado ahora mismo tenemos 90.000 usuarios en estos 6-7 meses ya el perfil de usuario no es perfil de usuario registrado es perfil de usuario activo un 90% mujeres un 10% hombres en cuanto a registrados estamos en un 60-40 en cuanto a edades pues bueno la horquilla principal está entre los 25 y los 44 productos tenemos más de 300.000 productos productos que están en el Wixbook de algún usuario de esos únicos son 60.000 es decir tenemos 60.000 productos por URL diferentes subidas a Wixbook productos viralizados 240.000 el número de tiendas 7.000 esto no quiere decir que trabajemos con 7.000 tiendas sino que cuando un usuario sube un producto desde un dominio directamente creamos la entidad tienda y todos los productos que se suban desde ese dominio se quedan englobados dentro de esa tienda sí que tenemos obviamente acuerdos con determinadas tiendas ahora mismo rondamos ya bastantes estamos por encima de las 60 tiendas asociadas y categorías pues belleza cultura deportes ahí tenéis un poco la tarta y en cuanto a los inputs de conversión de los que para nosotros son indicadores muy buenos es que una vez en Wixbook los artículos se viralizan por cuatro lo que para el e-commerce al final supone que un artículo esté dentro de un usuario que ni siquiera el corte inglés lo conoce todo el mundo pero otras tiendas otros e-commerce pequeños al final tu producto acaba en manos o en el Wixbook de un usuario que ni siquiera a lo mejor sabía de la existencia de tu tienda aumentamos en más de un 20% el basket medio por el componente emocional al final son compras que sabemos que nuestros amigos quieren la parte de descuento también tiene mucho que ver y duplicamos la tasa de conversión media desde otras fuentes de tráfico y nada más yo creo que para que no me maten que siempre me enrollo mucho si tenéis alguna pregunta yo estoy encantada espera voy a liberar a Carlos que lo tengo aquí y me levanto gracias Carlos como vamos un poquito muy pillados de tiempo si queréis al final como luego vamos a tener networking y cervezas pues seguro que hay muchas preguntas porque el proyecto tiene muy buena pinta y aprovecháis a preguntar a la Sandra no me puedo ir sin decir que por favor os apuntéis todos a Wixbook y nos sigáis de cerca que seguro que y si por favor alguno el cumpleaños que viene se hace su lista y sus amigos se meten y se lo regalan decirnos lo que nosotros estamos encantados de que el concepto que bueno de lo que estamos enamorados que todos los que estamos en el proyecto estamos volcados al 100% si al final funciona para nosotros no hay mejor satisfacción que esa y nada muchas gracias a todos por venir y eso luego cualquier duda que tengáis aquí estamos gracias pues ahora ya tenemos a Javier Martín que seguro muchos habéis venido también a aprender de él y todo tuyo Javier bueno pues muchas gracias encantado de estar aquí con vosotros gracias a la EOI y con BIRS por invitarme viendo la presentación de Wixbook me he dado cuenta de que mi presentación no va a ser muy innovadora lo he enfocado desde el punto de vista de una pequeña tienda online o alguien que está empezando no tanto a nivel de la gran marca yo creo que bueno pues todo esto que se ha estado hablando del social shopping social discover content curation todo eso son las marcas grandes las que primero lo están aprovechando es un ejemplo muy bueno de cómo de cómo está evolucionando el e-commerce o el social e-commerce a ese respecto pero para las marcas más pequeñas pues quizás había que bajar un poco el nivel y es lo que he querido un poco plantear ¿no? cómo una tienda online pequeña puede empezar a utilizar las redes sociales para vender ¿no? de una manera bastante básica ¿por qué voy a hablar de esto? bueno un poco desde mi experiencia un poco por presentarme también os enseño primero mi colección de cromos Logic que es mi actividad principal blog de negocios de internet donde hablo pues entre otras muchas cosas sobre temas de e-commerce iniciador que es un evento para emprendedores que está extendido por toda España y por el mundo los proyectos que he ido montando y donde se ve bueno pues mi actividad principal relacionado con el social media y con el marketing online ahora es a través de Plenum Media que es la empresa en la que estoy trabajando desarrollando el departamento de redes sociales que compró hace unos meses la agencia de social media que yo había montado ¿no? y luego una serie de proyectos en los que hemos ido montando en mi empresa en Inventi Internet de los cuales hasta el momento pues uno es de comercio electrónico que es tierradecerveza.com y que es mi aproximación más cercana a todo el tema del comercio electrónico y cómo podemos utilizar las redes sociales para el comercio electrónico y es de la que os voy a poner algunos ejemplos otros proyectos relacionados con otras temáticas luego participo en muchas iniciativas relacionadas con temas de emprendedores y startups y tengo la suerte de ser socio de bastantes empresas de Internet entre ellas Brain Seas que son los que unos de los que organizan estos eventos y bueno Brain Seas que también está muy relacionada con comercio electrónico pero también algunas mucho más por así decirlo de comercio electrónico porque venden directamente productos online sobre todo Stop and Walk que es una una startup que os recomiendo conocer porque pues está teniendo mucho éxito es un poco peligrosa porque vuestra tarjeta de crédito peligra porque descubren cosas muy interesantes y luego dentro de estas de comercio electrónico Yaisi por ejemplo también pues que es un nuevo modelo de comercio electrónico es un conseguidor de productos Bueno todo esto me ayuda a poder hablaros un poco del marketing online para el comercio electrónico para tiendas online y específicamente de la parte de redes sociales como podemos utilizarlo Bueno el enfoque del marketing online aplicado al comercio electrónico lo quería poner desde el punto de vista pues un poco de cuál debe ser la estrategia de una empresa de una pyme o de una tienda que está empezando y se plantea hacer un negocio a través de internet desde luego si es una tienda online pues ese es su ecosistema principal si es una tienda física que tiene una parte online pues tiene que también tener esa vertiente ¿no? supongo que estáis acostumbrados a oír hablar de SEO en social media email marketing y marketing de afiliación el planteamiento con este esquema es un poco pues que nos quede claro a nivel mental y de estrategia donde nos estamos manejando yo llevo desde el año 2000 haciendo cosas en internet y no creáis que esto me lo aprendí al principio o sea que no es algo que se deduzca claramente hay una evolución muy importante van surgiendo nuevas opciones dentro del marketing en internet y un poco esto resumiría lo que podemos hacer en internet para nuestra empresa ¿no? la parte de la izquierda es toda la parte más convencional publicidad la comunicación relaciones públicas y la de la izquierda más el marketing digital por así decirlo creo que lo ideal es mantener una estrategia equilibrada y combinada de todas esas opciones SEO el posicionamiento en buscadores el SEM la publicidad en buscadores el social media la parte de redes sociales el email marketing que no hay que menospreciar y que en el comercio electrónico tiene muchas posibilidades y el marketing de afiliación como última opción por así decirlo pero que para determinados negocios puede ser bastante relevante pero eso es solo la primera parte dentro del marketing online después viene la más importante por así decirlo eso sería como sembrar pero no regar y no tendríamos ningún resultado regar en este caso en el marketing digital o en la estrategia de negocio sería tener una tienda con una buena usabilidad que facilitará las compras bueno hay muchos estudios donde se demuestra que la usabilidad de las tiendas online pues es bastante precaria por así decirlo y es lo que hace que muchas no vendan y todo lo que tiene que ver con conversión que se ha estado hablando antes pues es importantísimo y quizás casi más importante que el marketing porque al final todos hacemos marketing pero realmente luego saber vender pues es lo difícil y como eso se traduce en negocio si somos capaces de analizar qué sucede en nuestra web el marketing online nos va a ayudar a generar tráfico para nuestra web nuestra web tiene que estar preparada para vender resulta muy obvio pero realmente no lo es y luego si somos capaces de analizar cómo se está produciendo esa venta cómo se está convirtiendo en negocio y cómo lo rentabilizamos posteriormente fidelizando a nuestros usuarios generando a comprar recurrente y demás bueno si más o menos tenemos claro ese esquema no voy a hablar de SEO de SEM de email marketing y de afiliación pero sí de la parte de redes sociales y daros algunas ideas que creo que os pueden ser de utilidad para que apliquéis vosotros directamente en vuestros negocios o en vuestra actividad por lo tanto vamos a hablar de social media marketing y ya os digo bueno hago una introducción sobre cómo debemos planteárnoslo a nivel de estrategia y luego ya hablar de cuestiones más prácticas primero qué es lo que podemos esperar de las redes sociales para una tienda online que podría ser en general pues para una empresa que decide vender un producto o un servicio a través de internet la manera bueno lo más rápido es pensar en el tráfico directamente publicamos contenidos a través de las redes sociales tenemos espacio dentro de las redes sociales a través de los canales ponemos enlaces a nuestra web a nuestro blog y generamos tráfico eso es muy básico y bastante importante hasta el punto de que las redes sociales para muchas webs son la segunda fuente de tráfico después de Google relacionado con Google las mejoras en el posicionamiento y muchas empresas pues es su principal misión por así decirlo para las redes sociales es conseguir mejor a su posicionamiento pues porque el SEO más puro centrado en Google es muy lento y las redes sociales pues pueden ayudar a mejorar a nivel de posicionamiento por los enlaces que conseguimos por las mejoras en la reputación y demás luego después voy a hacer un poco de mención a ese respecto el tema de los seguidores que se ha comentado antes no se trata de tener seguidores en sí mismo pero sí que es pues un tema importante ¿por qué tener seguidores simplemente también a nivel de reputación o de imagen de marca pues el hecho de que en nuestra página de Facebook tengamos 50, 500 o 5.000 pues ya denota un poco la importancia que tiene nuestra marca si los 5.000 los hemos comprado de manera poco adecuada no pero yo he visto un caso de una empresa que se dedicaba a reparar móviles tú le mandas el iPhone a cualquier empresa tienes que tener un poco de confianza que ahora después vamos a hablar de la confianza pues si esa empresa tiene 50 seguidores en Facebook algo no pinta bien si tiene 500 o tiene 5.000 pues algo te está diciendo no quiero decir que sea lo más importante pero sí que es cierto que tener muchos seguidores a los que dirigirte a nivel de imagen o simplemente por el widget de Facebook donde están las caritas de tus amigos pues ya te genera cierta confianza vamos cada vez más a cuestiones más importantes conocer mejor a tus clientes desde luego es importantísimo ahora después vamos a hablar sobre ello y esto es algo que no te lo da Google en Google no puedes saber quién es el que te está buscando puedes saber cuáles son sus intereses pero no qué es lo que te está buscando o sea quién es y gracias a las redes sociales sí podríamos decir que esta es la principal diferencia respecto a Google la principal ventaja de Google lo de los buscadores en general es la intencionalidad es decir cuando vas a Google buscando un producto es porque se supone que lo quieres comprar o al menos estás interesado en él cuando estás en las redes sociales no tienes esa intencionalidad hacia la compra la fuerza de Google es esa intencionalidad y la fuerza de las redes sociales es que sabes quién es el que te quiere comprar y puedes segmentar y bueno poder hacer muchas cosas interactuar con los usuarios recibir el feedback de tus clientes es importantísimo igual que en Google no puedes tenerlo y que después vamos a ver cómo todo esto el conocer a los usuarios el feedback resolver dudas y quejas acaba llevando al engagement que es la palabra como de moda en todo esto del social media y que al final es el principal elemento para conseguir lo demás que es lo que genera las ventas resolver dudas y quejas es en lo que creo que podemos dedicarle más tiempo más esfuerzo y mejor resultado nos va a dar en una tienda online lo primero que si empezamos a tener cierto volumen de negocio lo primero que vamos a tener son quejas no felicitaciones bueno pues si somos capaces de convertir las quejas en un usuario satisfecho eso nos va a reportar un gran valor para nuestro negocio y se puede hacer y nosotros lo estamos comprobando constantemente el tema de bueno ya os he comentado el engagement después de cuando consigues que un usuario esté satisfecho el comercio electrónico te ofrece algo que no te va a ofrecer ningún negocio en el mundo ninguna posibilidad de negocio en el mundo y es que cuando un usuario se compra un producto está satisfecho con esa compra imaginaros que sale a la calle y dice que se ha comprado un producto y que le encanta y que recomienda comprarlo pues todo lo que tiene que ver con recomendaciones en e-commerce es importantísimo y va a potenciar mucho nuestra presencia en las redes sociales todo eso lleva a los dos aspectos quizá más relevantes o más a largo plazo el branding que nuestra marca se ha conocido que al final es todavía el que tengamos en la cabeza la marca de la tienda donde queremos comprarnos o del producto que nos interesa y generar confianza que es el objetivo máximo por así decirlo dentro de un negocio porque ya tienes pues un cliente fiel bueno todo eso nos lo puede aportar las redes sociales y vamos a ver cómo podemos bueno esto y seguramente se os ocurran otras cosas o a lo mejor no estáis de acuerdo en alguna y no nos lo por abrir una tienda online y una página en Facebook y una cuenta de Twitter no lo vamos a conseguir pero vamos a ver cómo podemos ir trabajándolo y ya os digo que sin grandes inversiones y sin un gran esfuerzo a nivel de tiempo se puede conseguir al menos llegar a la parte de recomendaciones que os he comentado la parte de branding y confianza todavía no tengo la experiencia por el tiempo con empresas pero estoy seguro que se puede conseguir en ese respecto de branding y la confianza no en e-commerce pero bueno en e-commerce podemos hablar de ejemplos a nivel internacional como Amazon desde luego pero si se trata de otras empresas online que nacieron como startups pero con el tiempo han conseguido esto es por ejemplo Idealista que cuando piensas en alquilar un piso o comprar un piso o vender un piso piensas en Idealista su marca ya es mucho más importante que todo el marketing online que haya podido hacer pero para conseguir generar esa marca ha tenido que hacer pues todas las opciones de marketing online que hemos comentado anteriormente y una parte importante es la de las redes sociales desde luego bueno os voy a hablar un poco de que igual es la actitud en la que tenemos que estar en las redes sociales ya os digo que esto no lo puede conseguir cualquiera probablemente yo no lo podría conseguir igual que otras personas que se dediquen al tema del marketing online yo a lo mejor estoy más en el punto de la estrategia no tanto en el día a día desde luego hay que tener una actitud y por eso hay profesionales que se dedican a esto no es una cuestión de que cualquiera pueda hacer cualquiera puede hacerlo pero hay que estar preparado hay que tener esa actitud de la que ahora después vamos a hablar bueno tengo unas imágenes un poco curiosas así que no os asustéis bueno esto es un poco el punto de partida cuando una empresa llega a las redes sociales que sería el gato lo primero que puede encontrarse es el rechazo por parte de los usuarios aquí el principal aspecto es las redes sociales son de las personas no son de las empresas y que las empresas entiendo que la mayoría de los que estáis aquí tenéis empresas o las vais a tener llegamos como invitados a las redes sociales y eso es un privilegio que nos dan los usuarios que nos aceptan ¿vale? ¿cuál es el problema que nos encontramos en muchas ocasiones? que la empresa se llega pensando que es el protagonista y cuando abres una página de Facebook nadie te sigue y cuando abres una cuenta en Twitter nadie te escucha entonces por muy bueno que te creas realmente no lo eres primero tienes que tener el beneplácito de la gente que es la que está en las redes sociales y que por suerte para las empresas ha aceptado que nos relacionemos con ellos de igual a igual por así decirlo entonces aquí es muy importante todo lo que tiene que ver pues con evitar hacer spam con evitar agobiar a los usuarios con muchísimas cosas que es una cuestión de actitud ya os digo que es que la empresa pues sepa que su principal misión dentro de las redes sociales va a ser aportar valor a los usuarios no al contrario llegar y pretender vender muchísimo y ganar mucho dinero con los usuarios creo que el concepto queda bastante claro el siguiente aspecto que no podemos encontrar es que por haberlo hecho mal generemos un rechazo por parte de los usuarios y aquí lo más normal es por haber hecho spam pues la gente nos bloquea o nos critica o bueno o por haber tenido una salida de tono en una respuesta a un usuario que nos ha criticado lo típico de las crisis de reputación online que se habla muchísimo de ello y que hace que muchas empresas y entiendo que algunos de vosotros lo podéis estar planteando penséis si realmente vale la pena meterse en las redes sociales para que los usuarios se metan conmigo el tema de que se metan conmigo es que se pueden meter os pueden criticar aunque vosotros no tengáis una página en Facebook o una cuenta en Twitter lo pueden estar haciendo ellos de manera natural desde sus propios canales eso sí si vosotros abrís una página en Facebook os van a criticar en vuestra propia casa y eso es un riesgo que tenéis que asumir pero ya os digo después que el beneficio pues puede ser importante es un riesgo que vale la pena correr el que te critiquen en tu propia casa porque es algo donde tienes el control si no estás en Facebook en tu propia página los usuarios te pueden estar criticando y tú no te puedes estar enterando y si te enteraras por qué haces búsqueda si lo ves ahí no les puede responder porque es su espacio o puede responderle pero desde luego va a aparecer mucho más minimizado si decidimos entrar en las redes sociales por todas las ventajas que os comento si vamos con esa actitud de no agobiar al usuario de no hacer spam si vamos con la actitud de que si nos critican podemos reconvertir esa crítica en algo positivo para nosotros pues podemos obtener esto perdón me gustaría que hubiera sido un ratón no una rata por la cola esa da así un poquito de asquillo pero realmente y esto es el engagement famoso ¿no? es la confianza que podemos conseguir para nuestra marca para nuestra empresa por parte de los usuarios en las redes sociales y esto es un cliente fiel un cliente que nos recomienda un cliente que vende por nosotros y bueno el ejemplo de Wixbook es muy claro las blogueras son las que venden para las marcas no tanto para Wixbook sino para las marcas que están en Wixbook y como eso pues hay muchísimos ejemplos yo os traigo un ejemplo mucho más básico más llano que es mi experiencia concreta en tierra de cerveza pero que hay muchísimos y seguramente conocéis bueno una vez que hemos decidido que queremos estar en las redes sociales he hablado de Facebook de Twitter pero bueno no son las únicas esta es la sensación que tenemos cuando decidimos entrar en las redes sociales yo os digo que la exposición es un poco básica hasta el punto de que tenemos que decidir dónde tenemos que estar si tenemos que decidir por dónde vamos a empezar bueno pues una buena forma de hacerlo es ir al volumen a lo más grande luego nos podemos especializar en el gráfico se ve claramente que lo más grande es Facebook después es Twitter y YouTube si tenemos un producto muy vistoso y llamativo y demás pues YouTube con vídeos y demás está muy bien pero si tenemos pues algo más relacionado con contenido o algo no tan atractivo pues Facebook y Twitter son muy grandes y hay suficiente gente como para estar ahí hay otros círculos grandes como este de negocios en LinkedIn que probablemente no lo veis pero bueno si tenemos un servicio business to business algún producto para empresas vendemos material de oficina pues probablemente haya que tener presencia en LinkedIn porque en LinkedIn estará la gente que compra esos productos otra cosa es que lo esté utilizando con el objetivo de comprar pero bueno lo que sí que es cierto que tenemos que decidirnos por estar yo creo que a nivel de donde realmente hay un gran volumen no quiero decir que haya que menospreciar a las pequeñas la parte de las redes sociales temáticas pues puede ser relevante en algunos casos y luego otras que van surgiendo si tenemos una pequeña empresa el mensaje sería hay que estar en las que resultan más relevantes y estas imágenes yo creo esta imagen yo creo que es representativa Facebook y Twitter un poco por reducir las posibilidades y no tener esa sensación de agobio de tengo que estar en todos sitios no tengo tiempo no tengo recursos no tengo dinero ¿y dónde no hay que estar? o sí pues en lo que se pone de moda porque bueno en Pinterest a lo mejor hay gente que le va muy bien desde luego si tenéis una si vendéis productos relacionados con la moda la decoración temas para mujeres y demás pues aparte de en Wixbook hay que estar en Pinterest va a sonar la comisión hay que estar en Pinterest ¿no? pero si vendes ropa para la construcción pues no si vendes cosas que tengan mucho menos glamour desde luego pues Pinterest no te va a aportar mucho ¿no? si tienes un negocio a nivel local un restaurante una tienda de barrio muy exclusiva y demás a lo mejor Forescuer te puede apuntar pero cuando te pones a ver apuntar te puede interesar o aportar pero cuando te pones a ver las cifras de Forescuer tampoco son una maravilla y aunque esté de moda y haya gente que lo utilice mucho pues hay que plantearse si realmente vale la pena no tengo dudas de que para una gran marca una cadena hotelera la capacidad que puede generar una red social de este tipo puede ser importante pero para una pequeña empresa pues ya tengo más dudas ¿no? Instagram que está tan de moda que lo ha comprado Facebook y demás pues hay que planteárselo Quora que en su momento estuvo de moda pues es un buen ejemplo de que te podías haber hartado hacer contenido muy interesante en Quora pero ahora nadie lo leería es un poco el resumen o sí que ya digo que no no es que lo diga tajantemente que no haya que estar en estas redes pero a lo mejor si dejo el micrófono me dedico a este y ya está que no haya que estar en estas redes siempre que tengáis tiempo no digo que no lo hagáis pero bueno a ver se ha entendido ¿no? el planteamiento es una vez que has decidido cómo vas a estar y dónde vas a estar si realmente se puede vender porque todo esto podría ser humo o moda o tendencias pero no es algo real ya os digo yo tengo experiencia bastante concreta con el tema de tierra de cerveza que es lo que os quería transmitir y luego lo veo por el resto de proyectos en los que participo y otros muchos de los que hablo en mi blog o clientes que tenemos en plenum media o con las empresas con las que he estado trabajando cómo sí que se puede conseguir vender a través de las redes sociales ¿no? entonces bueno primero os pongo un ejemplo de cómo vendo yo a través de las redes sociales aunque son casos en los que tampoco me llevaba nada pero yo pongo un tweet y la gente sin que yo le diga nada pues responde me lo he comprado lo he contratado me he comprado un libro o sea con temas que yo recomiendo a través de mi mi cuenta de twitter pues se puede se pueden ver ejemplos donde se se manifiesta que una recomendación pues puede ser muy valiosa ¿no? en estos casos pues lo he hecho de manera natural sin ningún tipo de interés y la gente pues ha ha dicho que lo ha comprado es más incluso más valioso el que alguien diga que se ha comprado una cosa porque yo la he recomendado que yo la haya recomendado ¿no? porque yo podría estar interesado en recomendar ese libro de ten peor coche que tu vecino pero Coldo Hernández probablemente no entonces esto es a lo que lo que digamos ¿no? aquí hay un aspecto bastante importante un dato que que me encantó cuando me lo contó el director de marketing de ByBip y es que cuando una persona llega recomendada por otra compra el doble que la que le ha recomendado ¿no? es decir si yo llego a Iby porque lo he leído en un blog o lo he visto en la publicidad en AdWords o en algún sitio pues voy a comprar a lo mejor una cosa al mes o al año pero si yo recomiendo a alguien ByBip esa persona va a comprar el doble que yo ¿no? entonces lo que son las recomendaciones por parte de otros usuarios son muy potentes y es quizás lo que más deberíamos buscar ¿no? y se puede conseguir de manera completamente natural como estos casos que veis aquí pero sobre todo se puede se pueden conseguir y potenciar en una tienda online que es el caso este que os quería contar de tierra de cerveza completamente espontáneo pero donde veis que si se trabaja los resultados pueden ser muy buenos una persona que se llama Paui que no sé si la conocíamos de antes pero desde luego no habíamos tenido relación directa en este respecto resulta que compra en tierra de cerveza y lo dice en su Twitter dice que se está bebiendo una cerveza determinada en tierra de cerveza y porque es una persona que le gustan las descubrir nuevas cervezas utiliza un hashtag específico para ello porque en su blog publica sobre ello pero en este caso comparte una foto a través de Instagram en tierra de cerveza estamos ahí pendientes la community manager en este caso está pendiente de quien está mencionando a tierra de cerveza y le pregunta qué le ha parecido bueno también le podría haber dado las gracias ahí no ha estado muy educada pero qué le ha parecido y sobre todo lo importante es que le pica le incita a que esto no se quede en una mera recomendación sino que sabiendo que esa persona pues simplemente se va a su perfil de Twitter busca ve que tiene un blog que publica en una categoría que se llama cervezas del mundo y que utiliza un hashtag cervezas del mundo y le pica para que lo publique en su blog bueno Pau a lo mejor se sentió un poco personado pero que es un tío majo la responde dándole la opinión y dice que sí que lo va a contar en su blog bueno un tal Javier Baudín se mete en la conversación bueno no tanto en la conversación pero sí que pasaba por allí y resulta que nos lanza un maravilloso mensaje que es que ha descubierto el paraíso en tierra de cerveza yo creo que que esto lo debíamos poner de eslogan dentro de la web y le hace referencia a la persona anterior al que había hecho la recomendación la community manager vuelve a entrar en la conversación y vuelve a picarles en este caso con un señuelo todavía más más potente porque es apelar al ego del blogger en cuestión del panchico porque le regala un 10% de descuento a toda la gente a todos sus amigos de las redes sociales y de su blog a Pau pues ese ese piropo o ese halago le ha gustado lo agradece y y lo publica en su blog y y al final sí que se le se le da las gracias ¿qué hemos conseguido con esto? la recomendación bueno por una recomendación normal conseguir que otros usuarios lo recomienden aquí el vamos aumentando un poco la atracción y el y el boca oreja en ese sentido no no me he fijado en cuántos seguidores tenían Pau y el y el otro pero sí que el que te lo publiquen en un blog sin haber tenido un gran esfuerzo nada más que dos o tres tweets y luego comprobar gracias al al cupón ese de descuento las ventas que se han realizado todo esto ahora después hablaremos de la importancia de medir hay que hacerlo un poco con sentido y con con estrategia y es un ejemplo muy claro de cómo se puede vender está claro que tienes que tener a alguien detrás de esa cuenta de tierra de cerveza y tienes que tener un community manager o como lo quieras llamar tienes que tener cierta presencia pero que esto no nos ha costado nada en ese sentido un poco la clave en este sentido yo creo que si habéis seguido esa conversación lo que tiene el community manager para haber conseguido esto es empatía se ha puesto en la situación del usuario se ha interesado por esa persona le ha agradecido y le ha premiado por el beneficio que le estaba aportando la actitud esa que tenía el gato y el ratón y todo esto pues si lo lo queremos mostrar en una palabra en empatía yo creo que es el concepto con el que nos podíamos quedar más allá de esto en ese momento no sé cuántos usuarios tenía tierra de cerveza ni cuántos tenía el pan chico ni nada de esto pero podéis estar pensando vale pero es que yo todavía no tengo página no tengo twitter no tengo nada y no sé por dónde empezar bueno puedes empezar creando una página en twitter y creando un usuario perdón al revés creando una página en facebook y creando un usuario en twitter eso es lo principal luego tienes que conseguir los seguidores pero no hace falta que tengas miles de seguidores para empezar a hacer esto puedes empezar desde cero por así decirlo buscando a tus posibles clientes a través de las redes sociales aquí entra un aspecto que me parece muy relevante y es cuando las redes sociales se convierten en buscadores que no es que me lo haya inventado yo ni nada por el estilo es que los propios fundadores de twitter y de facebook ahora después vamos a ver que no quieren ser redes sociales quieren ser buscadores porque google es el gran negocio y bueno quieren ser redes sociales pero también buscadores por no exagerar un poco bueno si vendes zapatillas de correr deberías saber qué es lo que está la gente diciendo sobre las zapatillas de correr y si hay un tal alb de z83 que dice que quiere comprarse unas zapatillas de correr y necesita consejo bueno pues ahí tienes un cliente puedes hacerle spam mandándole siete mensajes de manera recurrente que no no es lo que haría hay gente que hace eso por a lo mejor parece exagerado pero sí que te lo puedes encontrar o puedes ser puedes tener empatía y acercarte a él de una manera muy prudente diciendo que tú puedes asesorarle que estarás encantado de ayudarle y que en tu web pues puede encontrar zapatillas muy buenas y muy baratas y que además le vas a hacer un descuento por ser seguidor no sé si cabe eso en 140 caracteres pero en facebook sí bueno eso es un poco la idea puedes encontrar a tus seguidores a través de las redes sociales y si vendes zapatillas de correr lo normal es que te siga mucha gente porque en twitter y en facebook pues hay mucha gente que le gusta correr pero si tienes un servicio mucho más especializado o vendes cosas mucho más específicas también lo puedes encontrar no es de e-commerce pero tenemos un cliente que repara discos duros y bueno poneros en la situación si os ha roto el disco duro con las fotos de toda vuestra vida lo primero que hacéis es ir a twitter a llorar bueno pues si tienes a un community man y ahora una persona pendiente de lo que está diciendo la gente como va a las redes sociales a pedir ayuda porque se le ha roto el disco duro pues ahí puedes ir y decirle que le puedes ayudar y que por ser seguidor usuario lo que sea de las redes sociales además le vas a hacer un descuento o le vas a dar un trato preferencial bueno todo eso bueno aparte de las búsquedas está todo el tema de las recomendaciones resulta que es que hay gente bueno el caso anterior era muy espontáneo este ya es un poco más forzado es todo lo que tiene que ver con las recomendaciones sociales en los cromos que os he puesto al principio estaba recomendar.com que es uno de los proyectos que hemos montado en mi empresa y que intenta potenciar todo esto de las recomendaciones sociales cuando vemos que la gente está haciendo recomendaciones de manera natural utilizando almohadilla recomendar o almohadilla recomendado o almohadilla recomendable o lo que quiera y vemos que eso lo podemos potenciar creando un arroba recomendar que es un usuario específico de twitter que reproduce las peticiones de recomendaciones de la gente no es tanto las recomendaciones que hace la gente sino las peticiones de recomendación bueno ahí hay un robot que retuitea las cosas que se utilizan que mencionan arroba recomendar es un proyecto ahora donde estamos trabajando mucho el tema del social discover el social shopping y el content curation y todo esto y donde os doy una primicia y es que nos gustaría que recomendar recomendara cosas en tiempo real algo que creo que no ha hecho nadie hasta el momento es decir que tú pidas una recomendación y que un motor inteligente por así decirlo te recomiende cosas que ya ha recomendado la gente anteriormente para que tengas una recomendación en tiempo real si pides una recomendación de un restaurante y son las 3 de la tarde y a lo mejor hasta las 5 no te responden pues no te ha servido de nada es un poco la idea no solo comercio electrónico sino en realidad necesidades que pueda tener la gente bueno os he comentado la importancia que tiene esto ya es un salto así al abismo prácticamente porque veáis un poco la importancia que tienen las redes sociales de cara al SEO no lo he dicho antes pero si queréis vender en internet Google es el mejor y después las redes sociales o después el email marketing o las redes sociales depende cada uno como lo vea pero desde luego Google por el tema de la intencionalidad no cabe duda que es donde más se vende si eres el primero en los resultados de la búsqueda para tu producto te vas a hinchar a vender ahora conseguirlo pues es muy difícil y por eso pues hay que recurrir a otras cuestiones como las redes sociales u otras entonces que las redes sociales ayudan al posicionamiento en Google pues no lo digo yo lo dice Matt Hughes que es este señor que está aquí chupando cámara y que es el evangelista de Google para la pureza de los resultados en el buscador son muy grandilocuentes en Google y entonces están obsesionados para bien con que los resultados en las búsquedas sean los mejores posibles por el bien de los usuarios para que sigamos usando Google siempre y este señor se encarga de decir que es lo que le gusta a Google y que es lo que no le gusta a Google ya dice que le gustan las redes sociales dice que no le gustan las granjas de enlaces y todo el contenido duplicado y todo esto bueno pues si le dice que le gustan las redes sociales el contenido que se genera en las redes sociales los enlaces que se consiguen en las redes sociales cuidado no dice que los enlaces de las redes sociales sean igual que los enlaces en blogs otras cosas que sí que dice pero sí que dice que todo lo que se publica en las redes sociales cuenta para el posicionamiento. Por lo tanto, yo creo que es importante que lo hagamos así. Os decía, las redes sociales son buscadores o las redes sociales les gustaría que fueran buscadores. Si Google es el mayor negocio en Internet, a Twitter y a Facebook les gustaría ser Google. Poco a poco van haciendo un poco de mella en Google, pero todavía no lo han conseguido y una de las formas en las que podrían conseguirlo puede ser convirtiéndose en buscadores. ¿Y por qué digo esto? Porque hay ideas que nos hacen pensar que es así. Una es que la primera empresa que compró Twitter en cuanto empezó a tener dinero, cuando pasó de ser un mero experimento a conseguir financiación y demás, es que compró Submise, que fue el primer buscador que se hizo con la API de Twitter. La API de Twitter es lo que ha hecho grande a Twitter, aunque ahora Twitter intente cargarse todo lo que está hecho con su API. Pero bueno, allá ellos. Abrieron la API y unos tíos muy listos hicieron un buscador, porque el buscador de Twitter funcionaba y yo creo que todavía no sigue funcionando demasiado bien. Pues comprar un buscador, bueno, si lo primero que compras un buscador es porque las búsquedas son para ti y son importantes. Y sobre todo porque sabes que la mayoría de la gente que usa Twitter en realidad no tuitea, sino que lo que hace es buscar cosas, porque Twitter para la mayoría de la gente es un buscador de información en tiempo real, que es lo que no tiene Google. Y luego otro indicio, el primer negocio que hizo Twitter fue venderle su base de datos a Google, a Microsoft y a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a cada uno por 10 millones de dólares, que ya con eso se podía haber quedado tranquilo. Ahora lo han valorado en 90.000 millones, ¿no? Twitter. Bueno, cuando el primer negocio que haces es venderle tu base de datos a Google, bueno, pues quizás es porque está un poco relacionado tu negocio con el de las búsquedas y me llama la atención que el primer negocio que hizo Google fue venderle su tecnología a Yahoo, que en ese momento era el líder, ¿no? Entonces cuando Twitter le vende a Google, Google le vendió a Yahoo, a lo mejor es que las redes sociales también son buscadores. Bueno, no me enrollo mucho con esto, pero que sepáis que cuando Facebook, antes de salir a bolsa, dio entrada a Microsoft en su accionariado por una valoración que en ese momento parecía completamente desproporcionada, fue porque Microsoft quería meter su buscador Bing, que aunque en España no lo conozca casi nadie, solo el 4% o el 2% de la gente en Estados Unidos, pues tiene una cuota de mercado bastante importante, porque Google solo tiene 60%. Bueno, pues Facebook, el buscador, es de Microsoft y Microsoft tiene participación en Facebook para meter el buscador, ¿no? Entonces en ese sentido las redes sociales son buscadores por el negocio, pero nosotros lo podemos ver también desde el aspecto de las búsquedas. Vaya rollo que he sueltado. Bueno, es que es lo que me mola de todo esto de los negocios de Internet. Para ir terminando, una serie de consejos que yo creo que hacen un poco de resumen de todo lo que he ido contando. Bueno, nosotros con nuestros clientes y por todo el tiempo que llevamos, antes teníamos una red de blogs, tenemos un grupo muy grande de community managers, todo el trabajo que hacemos en plenum media con nuestros clientes, lo basamos en los contenidos. Y yo creo que eso es un... bueno, porque os estaréis preguntando esto, empiezas a hablar con la gente en las redes sociales, ¿qué es lo que haces cuando te abres una página en Facebook y una cuenta en Twitter o en LinkedIn o lo que sea? Pues muy sencillo, generar contenido, demostrar de lo que sabes en lo que eres experto, que tienes en los mejores productos y hablar sobre ellos. En ese sentido, pues podríamos dedicar una charla entera al marketing de contenidos, pero hacer contenidos con un blog desde tus canales en las redes sociales y demostrar lo que sabes y darlo a conocer, que además esto es lo que te va a ayudar con el posicionamiento, a conseguir enlaces, a conseguir viralidad y demás. Luego, no quedarnos esperando a que llegue la gente, sino ser proactivo. Una de las mejores formas de conseguir seguidores en Twitter es siguiendo a gente. Eso es ser proactivo, no esperar a que te sigan, sino seguir tú a la gente, a la gente que realmente es tu audiencia. Lo he comentado antes con el ejemplo de las zapatillas. Una vez que consigues generar audiencia, la empatía es importantísima. Bueno, el engagement, que probablemente no tenga que ver nada el término con empatía, pero resume muy bien cuál es la actitud con la que debemos estar en las redes sociales. Aquí la cuña publicitaria. Si no lo podéis hacer vosotros, no se lo dejéis a un becario, porque le estáis dejando la reputación de vuestra empresa en manos de un becario. No tengo nada en contra de los becarios, todo lo contrario. Pero creo que los becarios están para aprender, no para que os salven vuestro problema con las redes sociales o vuestra necesidad que tenéis de que alguien se encargue de las redes sociales. Si no lo podéis hacer vosotros, que deberíais ser inicialmente los que mejor lo podéis hacer, o si no tenéis alguien de marketing en vuestra empresa, lo mejor es que confiéis en un profesional que sea externo inicialmente y luego pueda ser interno, como queráis, pero no menospreciéis este aspecto porque puede ser bastante importante dentro de vuestro negocio y no debéis dejarlo en manos de un becario inicialmente. Y por último, todo lo que tiene que ver con las métricas, la usabilidad que he comentado antes, la analítica, todo esto está muy bien, pero si no sabéis cómo está afectando en vuestro negocio, os podéis guiar simplemente por indicios, por esto de ejemplos como el que he puesto de tierra de cerveza u otros, pero a lo mejor realmente no estáis vendiendo tanto, estáis emocionados ahí con que os han hecho una recomendación y cosas así, pero luego no estáis vendiendo tanto y al final se trata de vender y las métricas van a ser muy importantes, usar cupones para saber si estáis vendiendo, utilizar herramientas de monitorización y bueno, hay que tener también ahí al respecto una estrategia muy profesional relacionada con la analítica de nuestro negocio. Y resumiendo, dos mensajes, no me vendas la moto, que yo creo que es un poco el planteamiento principal, si hacemos todo esto es porque no lo creemos, no queremos engañar a nadie, no queremos que los usuarios se protejan de nosotros porque les estamos haciendo spam y demás. En general, esto aplica a todo lo que podamos hacer a nivel de negocio, no solo a marketing online, al social media y aporta valor. Todo lo que he estado comentando respecto a qué aporta más valor que un botijo en verano allí en La Mancha, bueno, pues si tenemos esa actitud es como realmente podemos tener éxito dentro de nuestra estrategia en las redes sociales. Y por mi parte nada más, muchas gracias y para lo que necesitéis. Yo creo que nos da tiempo a un par de preguntas. Si alguien se anima hay que aprovechar a que está aquí Javier y exprimirlo un poquito. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya conocía el producto WeSook y la verdad es que habéis crecido muchísimo, me parece realmente interesante. Tenía dos consultas que hacerte, una relacionada con Open Graph, qué datos estáis asimilando dentro de la plataforma y segunda, la parte que has comentado de las ofertas a medida, me ha parecido muy interesante. Entiendo que recogéis el email y, bueno, en base a eso hacéis una serie de envíos de ofertas recomendadas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, para los que no sepáis que es Open Graph es lo que permite a todas las aplicaciones que están integradas en Facebook publicar, digamos, en tu nombre. Los famosos permisos que cuando aceptas una aplicación te dice esta aplicación quiere publicar en tu nombre o acceder a tu información, no es que se vayan a meter a publicar en tu nombre y decir hola a todos, hoy hace un buen día, sino al final si tú añades un producto a tu WeSook que ese producto se vea, Sandra quiere este tipo de productos. Tenemos datos de alrededor ahora mismo de un 5% de los usuarios nos vienen vía Open Graph, o sea, al final si yo digo mi muro se ve reflejado que yo quiero un producto y ese producto es X, mis amigos lo ven, pues dirán ¿qué es esto de WeSook que Sandra ha añadido un producto? Pues a través de ahí nos llegan más o menos un 5% de los usuarios y es una fuente muy importante de tráfico recurrente. Ahora mismo, no sé si lo sabéis, pero Facebook permite de nuevo a las aplicaciones lanzar notificaciones a sus usuarios con mucha más medida y esto va un poco en lo que iba Javier, sin hacer spam y aportando un valor, pero sí que podemos lanzar, digamos a la pelotita de Facebook, mensajes cualificados a nuestros usuarios y sí que es una fuente muy importante de entrada, alrededor del 15% solo de lo que es Open Graph, ¿vale? Open Graph y notificaciones. Y en cuanto al tema de los descuentos o las notificaciones push, nosotros no somos una red social nueva, o sea, no somos Pinterest, somos una herramienta que pensábamos que era necesaria dentro de Facebook y como tal, pues cogemos la información que el usuario tiene en Facebook, entre ellas el email. Digo esto porque nosotros no hemos construido una base de datos aparte, sino que al final nosotros tenemos, digamos, la base de datos de Facebook de los usuarios que quieren entrar en WeSook, ¿no? Nos dan su permiso, aceptan términos y condiciones y nos dan su permiso para mandarles pues newsletter o demás. Y una, para nosotros, el principal valor con respecto a un e-commerce cuando tiene su base de datos de clientes, es que, por ejemplo, si mañana es el cumpleaños de Javier y es mi amigo en WeSook, yo soy el cliente del corte inglés o Javier es el cliente del corte inglés, pero lo que nunca va a poder hacer el corte inglés es decirme a mí los productos que ha visto Javier en el corte inglés. Yo sí lo puedo hacer, ¿no? Yo sí puedo lanzar y decir, oye, es el cumpleaños de Javier, Javier quiere estos productos y lo quiere además con este descuento, ¿no? Con lo cual sí que abrimos la vía a los e-commerce de llegar a otros clientes. Pues pasa por ahí, pasa porque las notificaciones cada vez y las ofertas sean one to one. Ya no vale para nosotros, tiene mucho más valor el poder enviar miles de mensajes personalizados que no millones de mensajes, digamos, y matar moscas a cañonazos. La oferta que yo quiero, la que estoy esperando, va a convertir mucho más y me va a aportar mucho más que no la oferta que hemos preparado para todos nuestros usuarios, ¿no? Y sí que por eso precisamente doblamos la conversión, porque al final nuestros mensajes, obviamente sí que mandamos ofertas a todo el mundo, pero nuestros mensajes pasan mucho más por la personalización. Bueno, gracias. ¿Una preguntita más? ¿No hais animado? No me lo tomes ya mal, Javier. Pero si tú ahora empezaras de cero otra vez, ¿empezarías, volverías a tuitear utilizando tu marca empresa como marca personal? Es decir, ¿tuitearías cosas personales, tuitearías como Logic persona o tuitearías, utilizarías dos marcas? Si me llamara Javier Cuervo, sí. Si me llamara Javier Martín, no. No tengo una respuesta muy clara, pero yo creo que Javier Martín no dice nada. Logic sí, ahora en este momento. En tu caso tienes una marca personal quizá más original, ¿no? Que, por decir algo, ¿no? Que es un poco... Lo he pensado muchas veces, pero no tengo una respuesta clara. Sí, es muy probable que si empezara de nuevo sí que potenciaría más mi marca personal, no mi blog y todo esto. Pero cuando empecé a... Se llamaban los nicks y esas cosas. Lo único que puedo presumir es de haber aguantado todo este tiempo. Tiene otra pregunta. Si tienes un e-commerce puro, ¿en la página de Facebook qué recomendarías? ¿Intentar derivar a la tienda que tienes en web o intentar montar una pequeña tienda? Porque hace unos meses parecía que iba a ir a montar las tiendas en Facebook directamente. Además, o sea, Facebook. Sí, es lo que he comentado de que no me meto en social shopping. Lo que se ha visto es que las grandes marcas que han entrado en las redes sociales no han tenido el éxito que esperaban. El tema de la intencionalidad es muy importante. La gente no va a ir a buscar los productos dentro de Facebook. Yo creo que la mejor forma de utilizar Facebook es para retener usuarios, por así decirlo, para potenciar un poco la imagen de marca en los usuarios que ya son tuyos. Es decir, desde tu tienda llevarte a los usuarios a Facebook podría parecer un error en el sentido de que los estás echando fuera de tu tienda, pero lo normal que cuando llegue un usuario a tu tienda es que nunca vuelva. La tasa de rebote en las tiendas es altísima y no tienes formas de fidelizar al usuario porque la gente no añade a favoritos o no se va a acordar y cosas así. Entonces, fidelizar a usuarios a través de Facebook y que luego de ahí puedan volver a la tienda puede ser una buena opción. Es decir, tienes la tienda la primera vez, probablemente el usuario no va a comprar, pero si decides seguirte a través de Facebook por el widget que tienes y demás, es una forma de fidelizar. Luego todavía tengo dudas respecto a negocios muy específicos, como en nuestro caso el de cerveza, que es muy especializado. Si montáramos una tienda dentro de Facebook, pues podría tener cierto sentido si conseguimos llegar a los más fans de la cerveza artesanal. Pero como todavía eso no lo tenemos, por ahora vendemos un poco de manera muy arbitraria, no tanto llegando a los fans. Si llegamos a los fans, a lo mejor lo suyo sería tener la tienda dentro de Facebook porque ahí es donde tenemos la comunidad, pero todavía no estamos en ese punto. Yo sí, me permite darte un dato. 9 de cada 10 usuarios hacen recomendaciones de productos en redes sociales, pero solo 1 de cada 100 ha llegado a comprar y no aquí, en Estados Unidos. Los negocios que conozco yo, las tiendas que funcionan dentro de Facebook, la transacción se produce fuera. Un ejemplo claro, por ejemplo, es Privalia, que abre los fans en Facebook, muestra los productos, pero luego una vez que tú seleccionas el producto que quieres ver, te redirigen. No sé si es porque hay un freno o un poco de desconfianza por parte del usuario, no sabes muy bien a quién le da la tarjeta, sea Facebook, al e-commerce, pero al final yo creo que sí que la tendencia clara es que derivas muchas compras, pero si la transacción la haces en el e-commerce suele funcionar mejor. Es lo que yo he podido ver y mi opinión personal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como veo que estáis cansaditos, yo creo que están esperando ya las cervezas. Simplemente agradecer a EOI el espacio que nos han brindado y todo su apoyo, y evidentemente tanto a Javier como a Sandra, porque nos han iluminado en esto del social media, que para muchos todavía es algo complicado. Ahora nos iremos a un bar cercano, quien se apunta a tomar unas cervecitas y hacer networking, ahora a la salida nos agrupamos todos y vamos aquí cerquita, y esperamos veros en la próxima. Muchas gracias. Gracias.